No quieres regresar y llamas conmigo No quieres que te vuelva a buscar Después que te llevaste mi cariño No sé si pueda dejar y que te llamas No quieres regresar y llamas conmigo No sé si yo me pueda aguantar Después de que te di todo lo mío No creo que me puedas olvidar Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Aquel amor no es de olvidar No quieres regresar y llamas conmigo No sé qué vas a hacer sin nuestro amor Después de que viviste del hombro Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Aquel amor no morirá Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Aquel amor no es de olvidar Si viví contigo